Buenas tardes, mi nombre es Andrea. Agradezco a las organizaciones que nos están apoyando. Soy de Jardines de la Sierra y estoy aquí en la purificadora. Agradezco a los proyectos, a las organizaciones que nos están apoyando, a Aguas Internacionales y a la organización PENTER. Gracias porque hasta este momento hemos recibido buenas cosas porque las ha salido mejorado y es lo mejor que podemos tener. Gracias.